Bien, para suerte mía, he tenido, yo diría, desde hace quizá 25 años, la posibilidad de participar en cursos de formación de SETEM. No exactamente aquí en Castell, pero sí en otras poblaciones de Cataluña, en el País Valencià, en otros sitios. Y siempre, también en este caso, el resultado para mí ha sido magnífico. Primero, una gente interesada, a lo largo de 25 años, lógicamente, han pasado de muchas edades distintas, pero interesada en algo básico, que es la transformación económica y social del mundo y de la gente que vive en el planeta para caminar hacia mejores situaciones de dignidad humana. Que este deseo exista, magnífico. También las ganas de aprendizaje, porque estas ganas se van, posteriormente, a convertir en voluntad transformadora. Muchos de ellos irán a algunos países como voluntarios, otros trabajarán aquí, desde ONGs, pero de cualquier manera, una situación que es insostenible y que SETEM denuncia desde hace años, debe ser cambiada, debe ser transformada. Por tanto, conocerla, dar como va a dar este curso, instrumentos de transformación, me parece que son cosas importantes. En tercer lugar, independientemente de la transformación, el hecho de romper esquemas que han sido creados durante muchos años, que los grandes medios de comunicación transmiten constantemente, y que seamos capaces de levantar una voz, como se está levantando en muchos sitios de indignación, frente a esta situación, a mí me parece necesario y positivo. Por tanto, contento, contento también de poder hablar con gente joven, de ver que durante mucho tiempo esta gente joven reacciona bien frente a esta situación y con ganas de cambio. Es, en todo caso, para mí, un placer importante.